El último tema de la cena, el sueño revisado El último tema de la cena, el sueño revisado Tengo el sombrero puesto, llegó un momento Para acariciarte, para embriagarte Y regalarte un toro, no ves que es casualidad Que un buen romano resulte un peclavo Se mandó en la mesa y regaló su empresa Que casualidad, la casualidad Dejo la cena puesta y la manteca lista De corona, lleno de bromas El pobre coreano se fue temprano Y no comió su plato, gritó que es casualidad Si voy recta con el que ves a gol y tú esta tarde No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá No se vende el mate, te voy para allá El colombiano junto al rezijano Se fueron forzos con algún refresco Y alguien quedó acá Desde pa' niña la empresa bonita Se banchó na'. Peppa con una cereza No le cuento más, me voy a acostar en tu amor Los sueños se arreparán, me sale el sol, me alaba Los sueños se arreparán, me sale el sol, me alaba Los sueños se arreparán, me alaba Un saludo en coloquia, energía y naturaleza Y aunque falte menos queso, líquido, agua para todos Ustedes muchachos, ya ven a sus parejas